Así lo sostuvo el actual legislador Oscar López, quien indicó que 50.000 electores votaron por el partido Accesibilidad Sin Exclusión en los comicios del domingo anterior, y muchos de ellos se comunicaron con él para pedirle consejo de por quién votar en la segunda ronda, que se realizará el primer domingo de abril. Vamos a atender el llamado de los alvarados. Los dos candidatos que pasan la segunda ronda tienen la intención de reunirse con los líderes políticos y con los ex candidatos atenderemos muy respetuosamente y muy gustosos su llamado. Y el tema que nos preocupa a nosotros es el tema de discapacidad de adulto mayor. López manifestó que con base en el análisis que hagan los dos aspirantes presidenciales, le hablará a quienes votaron por él y les dirá a quién considera como la persona que aborda con mayor seriedad los temas de discapacidad y aseguró que se sumará con decisión a apoyar al candidato que tenga la mejor propuesta. La población con discapacidad y la población con adulta mayor merecen ser abordadas con seriedad desde un gobierno de cualquiera de los dos alvarados. A la segunda ronda de las elecciones generales en Costa Rica pasaron Fabrizio Alvarado de Restauración Nacional y Carlos Alvarado del partido Acción Ciudadana. Los costarricenses acudirán nuevamente a las urnas el domingo 1 de abril. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!